Lo primero que tendríamos que hacer es dar iniciativa a los centros, es decir, que no fuera una enseñanza tan dirigida como es ahora, sino que los directores de colegio tuvieran capacidad para desarrollar su propio proyecto. Si a eso al final le añadimos la libre elección de centro por parte de los padres, pues habríamos dado un paso de gigante en la libertad de enseñanza, que es lo que estamos intentando que la ley recoja. Que los padres ostentan el derecho a educar a sus hijos según sus propias convicciones por mandato constitucional, no por un capricho del gobierno de turno. El momento en que eso se defina así y toda la ley pivote sobre ese eje, habremos solucionado todo. Si de verdad la información es objetiva, la evaluación es objetiva, los padres no son tontos. Los padres todos, de cualquier ideología, de cualquier tendencia, quieren lo mejor para sus hijos. En crisis todos lo achacamos a una crisis económica. Una crisis económica que está afectando fundamentalmente a las familias, porque parece que son las familias las que deben coadyuvar a salir de esta crisis. Nosotros creemos que no es así. Nosotros creemos que hay primeramente, antes de una crisis económica, una crisis de valores. Por tanto, cualquier medida que ayude a recuperar esos valores, estoy hablando, por ejemplo, de la educación, el valor del esfuerzo, el valor del trabajo bien hecho, el valor del sacrificio, cualquier medida que ayude ahí, ya está ayudando a salir de la crisis. Es hacer visible la maternidad como algo bueno, como algo digno de protegerse. Que eso hace falta, mucha falta ahí en España. Es decir, una medida aparentemente, con muy escaso valor, ha cambiado la percepción de la maternidad. Ya no es algo a evitar, casi una enfermedad, como la han tratado en los últimos años. No es algo a decir, enhorabuena, va usted a ser madre, mire, y como nosotros valoramos la maternidad, mire, se lo vamos a poner fácil. Nosotros proponemos otras de más largo calado, y es, por ejemplo, que el trabajo en el hogar se tenga en cuenta a la hora de cotización a efectos de pensión. Es decir, que si una madre, los padres, libremente deciden cuidar a sus hijos en el hogar, ese trabajo diario de generosidad, de entrega, de educación a sus hijos, la sociedad se lo recompense como años trabajados a efecto de cotización, a efecto de una pensión. Y la pandemia está soportando toda la crisis. Toda. Está cayendo sobre sus espaldas. Los que esperábamos medidas de carácter estructural, es decir, una reducción drástica del gasto público, no las estamos viendo, no las percibimos. Alguien nos dirá, no, si se están tomando. Bueno, no basta con tomarlas, se tienen que percibir, porque si no crea mucho malestar que parece que todo el peso de la crisis solo va contra los impuestos, contra eso, y subida del IVA, subida del IRPF, que directamente recae en las familias. Por tanto, esas medidas estructurales son las que la familia está esperando, porque sacrificio, capacidad de sacrificio, no nos gana nadie.